...de periodismo de datos, pues me da gilipollez. Yo utilizo datos todos los días en mis noticias y cuando me llega la nota de prensa del INE, pues cojo el dato y lo utilizo. Sí, yo utilizo datos todos los días en mis noticias. Primero de todo, que haya una terminología así es por llamarlo de una manera. No es que sea o periodismo o periodismo de datos, sino es una cosa más que puedes hacer dentro del periodismo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de periodismo de datos? Pues estamos hablando de recabar y analizar grandes cantidades de información y datos de una manera detallada para después hacerlos comprensibles a la audiencia, bien con un artículo, entre comillas, de toda la vida, o bien con visualizaciones o con alguna aplicación un poco más interactiva. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero no es lo mismo, por ejemplo, que te digan el dato agregado de cuánto han costado las elecciones en Asturias, te digan, no, las últimas elecciones en Asturias han costado 3,5 millones de euros, que te digan, esos 3,5 millones de euros nos los hemos gastado así, y este es el desglose. Y luego de ese desglose, tú puedes empezar a sacar una serie de conclusiones diferentes, primero a la que quiere la persona de prensa que saques o la nota de prensa que saques, y diferentes historias, ¿no? Como ahora vamos a ver la utilización que hizo el Departamento de Justicia de los datos, y cómo de esos datos, aparte de ponerlos en un mapa, se pueden sacar muchísimas otras historias curiosas o interesantes sobre la guerra civil o sobre esa misma lista, esos mismos datos. Si os interesa el tema, recomiendo que os leáis este libro, que es el Data Journalism Handbook, el manual de periodismo de datos. Es un manual muy reciente, se ha publicado hace, pues nada, unos meses, que se ha hecho de manera colaborativa por parte de los principales expertos en el mundo sobre este tema. Es, pues tiene desde la versión web, que tienes que consultarla así, link por link, es bastante, o sea, se ve gratuita, también te puedes comprar una copia, y es bastante en plan sistema americano, de este es el caso, y te enseñan, pues por ejemplo, cómo utiliza la BBC, o la cadena ABC, o el diario ZEIT en Alemania, cómo utilizan el periodismo de datos, y luego también, pues te ayuda con cosas como, venga, en cinco minutos aprende esto, en tres pasos aprende lo otro, ¿no? Entonces, os lo recomiendo, es una lectura bastante amena, y bueno, está en inglés, pero bueno, como lo podéis leer en internet, también lo podéis traducir con Google Translate. No es nuevo esto del periodismo de datos, y ahora os voy a contar por qué, pero sí que es verdad que ahora que se habla mucho de cuál es el futuro del periodismo, y qué futuro nos espera los periodistas, y sobre todo en el marco de que, bueno, bueno, se ha finalizado un ERE recientemente en el mundo, por ejemplo, de más de 150 personas, en el país hay rumores, ¿no?, de que algo puede pasar a finales, después del verano, y otros medios de comunicación han anunciado EREs. ¿Con cuál es el futuro que nos espera? Pues bueno, primero de todo, el periodismo de datos es una manera en la que nosotros nos podemos diferenciar como periodistas, podemos sacar historias nuevas, originales, sin depender de filtraciones, filtraciones que pueden ser, y son principalmente interesadas, son con datos originales, normalmente de instituciones públicas, con lo cual puedes sacar una historia que no venga de una fuente interesada, y además historias que a lo mejor no están en una nota de prensa, o que no las tiene nadie, sino historias que has descubierto tú solo, y las has descubierto tú solo, por lo tanto es una historia original, una historia original que te ayudará a sacar una historia con un titular que nadie más tiene, te ayudará a diferenciarte en tu redacción, y te ayudará también a que te lea más gente, porque ahora mismo, yo, bueno, lo digo públicamente, pero vamos, que no, yo no me compro ningún periódico, me los leo todos en internet, pero muchas veces me da pena ver que las portadas mismas de internet a veces son iguales, ¿no? Y la verdad es que me encanta ver cuando hay alguna noticia original, una noticia nueva, que hay mis compañeros que se la están currando en la calle, pues esto es igual, lo que pasa que, bueno, te lo curras una parte por lo menos en tu casa, viendo un poco con estos datos que te cuentan los datos. Según Richard Ingras, que es el jefe de productos de Noticias de Google, en una entrevista reciente que hizo con El País, os he colgado el vídeo, para él el reportaje de investigación del mañana no será la narración de una historia de 15.000 palabras, sino un persistente reportaje de investigación con minería de datos y cruces de información. Yo creo que esto se aplica no solo a reportajes de investigación, sino a cualquier tipo de reportaje, si lo vamos a ver hoy con unos datos que, que bueno, que a lo mejor tú dirías, los datos, si yo te saco tres historias sobre la guerra civil con los datos que hay, a lo mejor no lo consideramos un reportaje de investigación, se pueden sacar noticias mismas con análisis de datos, de hecho Vía 52 también está intentando hacer eso. Digo que no es una moda, y esto es importante, porque hay mucho crítico, sobre todo en internet, que dice, no, es que esto del periodismo de datos, yo creo que es que es como los community managers de 2012, la burbuja de los community managers. Bueno, no es una moda, esto que veis aquí, es un periódico, más o menos lo entendemos, aquí, aquí, pues hay texto, aquí hay texto, y aquí hay algo que parece una tabla. Esto es un periódico, efectivamente, The Guardian, en 1821, sacó esta noticia, era una filtración, por supuesto, con las tablas de todas las escuelas en Manchester, por alumno y por coste. De esa información fue revolucionaria, claro, porque se creía, pues, que había más alumnos, menos, etcétera, etcétera, y de repente pudieron ver esto de manera desglosada, no es lo mismo lo que digo, que te digan, no, es que los datos son de una manera, que verlos realmente. Desde entonces, no se hace periodismo de datos, o análisis de datos de manera sistemática, sobre todo porque antes, claro, era mucho más complicado, pero sí que se puede hablar de un uso sistemático del periodismo de datos, más o menos desde finales de los 60. Philip Mayer es un gran gurú sobre este tema, es alguien que os recomiendo seguir, y él empezó, él estaba en Detroit, en las protestas de Detroit, de tinta racial que hubo a finales de los 60, en su periódico, y dice, bueno, además de sacar la noticia de, se han muerto X, o ha habido tantos heridos, ¿por qué no sacamos otro tipo de noticias? Pues hicieron análisis sociológicos y estadísticos de por qué ocurrían las cosas, vamos a mirar más allá, y se puede decir que en Estados Unidos se ha hecho periodismo de datos más o menos desde entonces, si lo leéis, antes se hablaba de periodismo de precisión, luego se habló de computer assisted reporting, o sea, periodismo asistido por computadora, ahora se habla de, en inglés, data journalism, o data driven journalism, y aquí, de periodismo de datos. Si queréis leer un poco más de historia, pues he dejado un par de enlaces ahí. Me gusta contar mi historia, no porque sea egocéntrica, o no solo porque sea egocéntrica, sino además porque, no sé, para mí fue revelador ir a Estados Unidos, yo estaba estudiando en Nueva York, y era una inmigrante en Nueva York, estudiante, haciendo una tesis doctoral, bueno, una tesis doctoral, un proyecto de máster, y tenía que hacer un documental, y yo hablé con varias fuentes que me decían, no, no, es que los niños bajo tutela del Estado se les dan muchísima, muchísima medicación para antidepresivos, medicamentos para síndrome bipolar, esquizofrenia, y es increíble, o sea, son de los más medicados de Estados Unidos. Dices, joder, como periodista te cuentan esto, y dices, esta es una historia que yo quiero contar, ¿no? y efectivamente yo me encontré a un chico que tenía 11 años, había pasado por muchísimas familias, y había tomado alrededor de 26 medicamentos diferentes para enfermedades mentales, ¿no? O sea, antidepresivos, etcétera, etcétera, a lo largo de su vida. Dices, ¿y cómo puedo contar la historia? Puedo contar la historia de este chico que se llamaba Landon, por supuesto, pero a mí me gustaría contar que Landon es algo más, que Landon representa a un tercio de los niños del Estado de Texas que están en la misma situación. ¿Para poder contar eso? Pues yo lo que hice fue una petición de información al Estado de Texas, y les dije, bueno, ¿cuántos medicamentos para enfermedades mentales toman los niños bajo tutela del Estado en Texas? Y ellos tenían unas estadísticas en la página web, que eran básicamente unas estadísticas agregadas, en las que se veían algunos números, etcétera, etcétera, pero cuando haces una petición de información y te responden, que es lo que me pasó a mí, te dan esto, ¿no? Te dan algo así. Esto es lo que me dieron a mí, me dieron diferentes hojas de cálculo que habían sacado de su base de datos en la que se podía ver a nivel de condado en el Estado de Texas el uso de este tipo de medicamentos que habían hecho niños bajo tutela del Estado. No teníamos que conocer mucho de Texas para de repente darnos cuenta de cosas increíbles, ¿no? Está el condado de Bexar que de repente, ves aquí, esto básicamente es cuántos niños o cuántos niños de esa franja de edad tomaron medicamentos durante ese año. Y el condado de Bexar, pues los psiquiatras del condado de Bexar decidieron pues que había 88 niños durante ese año bajo tutela del Estado pues que debían de tener depresión o síndrome bipolar o esquizofrenia porque le dieron este tipo de medicamentos. Yo me pregunto cómo los psiquiatras determinaron que tenían depresión. Por las preguntas que le hicieron seguro que no fue. Vemos que esto va aumentando y uno cuando se pone a analizar los datos pues efectivamente puede determinar cosas tan tan sorprendentes como que un tercio de los niños están tomando este tipo de medicamentos en el Estado de Texas y que además de ese tercio muchos están tomando dos o tres medicamentos a la vez o incluso algunos más de cuatro. Cuando te sientas con el 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 departamento de salud ahí en Texas claro no le puedes decir no le dices no es que yo he conocido a un chico que se llama Landon que ha tomado 26 medicamentos a lo largo de su vida le dices es que sus propios datos están diciendo esto que tiene que responder y no te va a responder no bueno te tiene que responder otras cosas como pues si es un problema que estamos mirando no estamos mirando etcétera etcétera no es muchísimo más poderoso primero las conclusiones que se pueden mantener establecer de manera sistemática para probar patrones y segundo pues en cuanto a respuestas de las autoridades también otro ejemplo muy rápido es yo en Florida que tiene una de las mejores leyes de acceso en Estados Unidos pues yo pregunté qué médicos recetaban más un medicamento este medicamento a la media hora tenía en mi email un pdf pdf mal debería haberme lo dado en Excel pero bueno un pdf con el listado de los médicos que recetaban más esos medicamentos cuánto había costado al estado una noticia inmediata The Guardian que es un periódico líder en temas de periodismo de datos tiene esta frase este eslogan desde hace muchos muchos años de hecho desde que nacieron que es comment is free facts are sacred o sea el comentario es libre todos podemos opinar y los hechos los datos son sagrados es interesante que es verdad podemos debatir que los datos se pueden analizar de muchas maneras y que todo es la interpretación pero sí que es verdad que por lo menos el dato está ahí y nos permite empezar a hacer cierto tipo de análisis y cierto tipo de conclusiones si no tenemos el dato pues claro cada uno puede comentar y así pasa como pasa en nuestro país que tenemos mucho periodismo de todología en el que un comentarista un día habla de economía otro día te habla del color de las flores y el día siguiente del sexo de los ángeles ¿cómo conseguimos que podamos tener acceso a datos como los que yo menciono de Estados Unidos? y Manol hablaba de Open Data Euskadi y el movimiento Open Data está muy bien creo que es necesario creo que que es muy importante pero estás a merced de que de que la administración quiera publicar unos datos entonces así hay esas disparidades tan grandes que hay en España de que hay unas administraciones que publican un montón de información y hay otras que no publican nada se necesita una ley de acceso a la información una ley de transparencia ¿alguno no estáis familiarizados con lo que es la ley de transparencia? ¿con la nueva? sí con la única es que no hay la nueva la única que bueno pero es que hay bueno hay dos varios niveles efectivamente con la nueva sí ¿a ti te suena? sí claro bueno básicamente simplemente por muy bien efectivamente me parece muy bien que me plantees esto porque es de lo que voy a hablar pero bueno básicamente Europa o sea España es el único gran país de Europa que no tiene una ley de acceso a la información es decir nuestro derecho a pedir información no está garantizado por una ley y como en España somos muy legalistas si no hay una ley que dice que lo tenemos que hacer pues no se hace os he dejado aquí los enlaces para que os leáis el borrador del anteproyecto de ley de transparencia que ahora mismo está siendo revisado por la agencia de protección de datos os dejo que la podéis ver aquí en una página que tenemos nosotros que se llama tuderechosaber.es comparada porque ya ha habido dos versiones entonces podéis ver en verde es añadido después de que de las aportaciones de los ciudadanos en rojo es quitado según el gobierno las aportaciones son significativas yo os dejo que juzguéis todo este verde es exposición de motivos con lo cual no cuenta no es una ley no es la parte de la ley la ley empieza aquí y luego empezar a contar el verde a ver si veis que son mejoras significativas lo que yo os quería comentar cosas que hablan los expertos que tienen ahora mismo la ley de problemas que tiene la ley de transparencia pues por ejemplo la misma definición de información toda esta parte de aquí hasta aquí más o menos la mitad de la definición es lo que significa información de aquí hasta aquí o sea más o menos la otra mitad son lo que no significa información es decir la gente del gobierno no ha preguntado a la RAE cómo se hace una definición yo estoy segura que si os metéis para ver la definición de casa no dice casa no es coche autobús pues cualquier otra cosa silla etcétera etcétera y eso es básicamente lo que está haciendo esta definición es decir no podremos pedir cualquier información si aprobara el texto así como está cualquier información que la institución pública considere que es seguridad nacional defensa relaciones exteriores seguridad pública o prevención de investigación y sanción de ilícitos penales administrativos o disciplinarios más o menos una decena de excepciones esto nos afecta a nosotros periodistas también nos afecta a vosotros consultores que queréis acceder a cierta información que debería ser pública y si te dicen que tiene que ver con la seguridad nacional pues a lo mejor no te la dan bueno a lo mejor no y si no te la dan no puedes casi ni apelar entonces aparte de eso la ley de transparencia el borrador actual dice que te tienen que responder a la información que pides en un mes hay silencio administrativo negativo es decir si no te responden pues apela porque si no a lo mejor no te responden y bueno la definición de información muy limitada ¿en qué punto nos va a afectar esto? pues en ningún caso nos va a afectar hasta antes de finales de 2013 porque aunque se apruebe que se espera que se apruebe más o menos en otoño tendrá un año para la entrada en vigor de todas maneras esto no quiere decir por supuesto los periodistas también me dicen no bueno pero yo llamo al gabinete de prensa y me dan la información bueno a veces si llamas al gabinete de prensa y dices dame el listado de todos los médicos o de los principales médicos que prescriben este medicamento pues a lo mejor no te lo dan y con una ley de acceso a la información en la que nos pudiéramos amparar pues nos podrían dar este tipo de información no estamos hablando con información solo de un dato estamos hablando también de documentos o de datos desglosados que si podemos pedir en España y que yo os recomiendo que utilicéis esta ley activamente información sobre medio ambiente en España existe la ley de acceso a la información de medio ambiente bueno es mucho más larga la ley 27 barra 2006 es una ley que dice que toda la información que tenga que ver con medio ambiente se puede pedir y la institución pública cualquiera no tiene que ser el ministerio de medio ambiente te tiene que responder en 30 días o sea en un mes es decir que si yo quiero pedir algo al ministerio de justicia o sea perdona al departamento de justicia aquí del gobierno vasco que creo que tiene que ver con el medio ambiente ellos me tendrían que responder en 30 días sí sí bueno pero imagínate que yo me imagino bueno yo te digo una cosa hay peticiones de información hay peticiones de información por ejemplo en Irlanda de personas que han pedido un periodista irlandés que nos gusta muchísimo a Gaby Sheridan que ha pedido información sobre los vuelos de gente porque es información ambiental por la huella de contaminación que emiten los vuelos entonces la está luchando si la aprueban pues a lo mejor yo puedo pedir algo de los vuelos del departamento de justicia y a lo mejor me lo tenéis que dar si un juez dice que eso es información ambiental bueno en fin me entendéis el concepto luego en el café si quieres debatimos y vamos a ver si sacamos información ambiental o no os dejo aquí el correo del Ministerio de Medio Ambiente o de Agricultura ahora han cambiado el nombre que tiene un departamento específico para responder a este tipo de peticiones por ejemplo para que os hagáis una idea es uno de los primeros casos que ha habido en España de liberar una base de datos entera a través de una petición de un ciudadano un periodista es un chico en Galicia que ha dicho a mí me interesa saber todos los incendios que ha habido en España y eso se archiva en una base de datos quiero que me deis la base de datos entera y después de varios meses luchando se la dieron también en Euskadi ¿qué pasa en Euskadi? pues bueno la ley de transparencia que he mencionado tampoco va a ser una ley orgánica porque no considera el derecho a acceder a la información como un derecho fundamental con lo cual pues va a haber que pasar leyes autonómicas aquí en Euskadi el próximo miércoles se presenta el primer borrador se va a abrir o se va a anunciar que se va a abrir una consulta pública y bueno os animo a que si sus pedistas en activo pues esto es algo sobre lo que se pudiera escribir y de lo que se puede hablar la única comunidad que tiene una ley de transparencia ahora mismo es Navarra Galicia pasó una también pero un poco débil con lo cual hay expertos que no la consideran una ley de transparencia por último no se nos debe olvidar que somos parte de la Unión Europea y que muchos de los datos que tenemos los tenemos que enviar a Bruselas pues se puede pedir a Bruselas la directiva 1049 barra 2001 es una directiva que marca el acceso de cualquier persona no tienes que decir ni quién eres para de acceso a documentos de la Unión Europea de todos los organismos de la Unión Europea sin límite sí en un principio yo tengo entendido que sí ahora os voy a enseñar por ejemplo una página web en la que están todas las estas y está desde los tribunales hasta la comisión el parlamento etcétera la ley marca también bueno os la podéis leer a lo mejor hay alguna excepción de no sé qué que te pueden apelar pero bueno en un principio te tienen que responder en 15 días laborales entonces 3 semanas con posibilidad de pedir extensión a 15 días más o sea se marca más o menos un mes un mes y medio sin límite de la Unión de la directiva 1049 pero de qué organismos se aplica de organismos en la Unión Europea sí bueno hay excepciones o sea siempre hay excepciones crea que decías de organismos dentro de la Unión Europea o sea en todas las leyes de acceso a la información siempre hay una serie de límites de excepciones como puede ser seguridad nacional protección de datos personales y tal cual entonces siempre siempre hay unos límites lo único que en otras leyes ¿cómo? los habituales sí 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 exactamente sí pero bueno lo único que en algunas leyes en las leyes más progresistas digamos lo que se hace es siempre medir el interés público de la información y decir bueno hay un daño al dato personal de esta persona pero como es un cargo público hay un interés público mayor en conocer esta información por lo tanto o sea siempre se hace un juicio caso por caso de hecho vamos a ver un caso justamente después luego hablamos de un caso concreto que es un caso que podría parecer similar en España bueno yo por ejemplo os pongo un ejemplo yo hice una petición hace ya más de un mes porque claro como son días laborales si hay fiestas entre medias no cuenta y en Bruselas en mayo hay un montón de fiestas y entonces pues yo pedí unos informes que se hicieron sobre el mercado en Bulgaria sobre tejidos humanos un informe que se hizo sobre el mercado de los tejidos y me lo acaban de pasar por email entonces bueno lo digo también porque bueno si trabajas en una consultora y estás mirando o analizando cualquier cosa pues se puede pedir a Bruselas el tema también de la única limitación por ejemplo de comunicaciones o sea hay temas que tienen que consultar al estado miembro para publicarlos por ejemplo yo les pedí con tema de tejidos humanos pedí cuestiones sobre anuncios de eventos de reacciones etcétera etcétera y tuvieron que pedir permiso a los estados miembros para publicar o por ejemplo con las comunicaciones si España manda una carta a Bruselas y Bruselas le responde y hay una comunicación para adelante y para atrás España puede decir que su parte no se publica pero Bruselas tiene que publicar la suya entonces bueno decía que existe la página web As The You que la podéis utilizar si queréis pero claro un periodista no quiere esta página web lo que hace es que publica ayuda a los ciudadanos hacer peticiones de información a la Unión Europea pero a lo mejor un periodista no quiere publicar o decir que está investigando pero sí que la podéis utilizar para buscar los contactos por ejemplo queréis hacer una petición de información al Parlamento Europeo sobre algo y entonces aquí elegís esta institución del Parlamento Europeo pone ver dirección de correo así al TIRIS o al TIRIS y aquí está el email de contacto del Parlamento Europeo entonces ya han hecho ese trabajo por vosotros pues bueno podéis utilizarla yendo a esto nosotros tenemos una en España ahora os cuento un poco quiénes somos tenemos una página web similar en España a pesar de que no haya ley que se llama tuderechosaber.es nosotros digo la Fundación Ciudadana Cibio junto con Access Info Europe hemos creado tuderechosaber.es que es una página web a través de la cual cualquier persona puede hacer una petición de información por ejemplo yo ya veis esto y solo me pongo a mí de ejemplo todo el rato yo me indignó bastante el hecho de que bueno de que el presidente del gobierno se fuera al fútbol después de que anunciaran la inyección de la línea de crédito o el rescate entonces quiero saber como ese viaje lo he pagado yo pues quiero saber cuánto ha costado entonces he hecho esta petición he dicho por favor quiero saber cuánto ha costado el viaje de Mariano Rajoy y que se incluye en dicha cantidad vosotros si estáis igual de indignados que yo y os parece interesante pues siempre podéis darle a yo también quiero saber os pediría que registrarais que es solo un email y además nos vamos a mandar spam y en cuanto me responda el Ministerio de Presidencia que estoy segura de que me va a responder pues nada veríais la respuesta por ejemplo esto para periodistas creo que es muy útil porque pueden salir noticias también de aquí ya hemos tenido más de 400 solicitudes y más o menos un tercio han sido respondidas aunque la mayoría no de manera satisfactoria pero ejemplos de respuestas satisfactorias por ejemplo ¿cuánto cuestan las traducciones en el Senado? que esto es un tema que aquí pues también interesa ¿cuánto cuestan las traducciones en el Senado? pues Raúl de la Cruz quería saberlo preguntó más o menos poco menos de un mes después poco menos después respondieron y le dijeron pues mira hay 25 traductores estas son las lenguas esto es más o menos lo que les pagamos y de hecho el gasto ejecutado que es un dato muy interesante para 2011 fue esto ¿no? 171.000 euros más o menos más otros 6.000 lo que queremos gastarnos para el año 2012 es más o menos 250.000 euros y bueno esta noticia pues la cogió por ejemplo Europa Press y la empezaron a repicar un montón de medios la podéis adaptar también datos así se pueden adaptar localmente entonces puedes hacer los cálculos de cuánto cuestan los traductores de Euskera al Senado o por ejemplo las elecciones en Asturias el ejemplo que os decía las elecciones en Asturias esto fue una persona que estaba interesada en saber cuánto habían costado las elecciones respondió el gobierno asturiano esto es un Excel ¿vale? pero os lo presento así para que sea más fácil y esta es la respuesta que le dio el gobierno de Asturias la respuesta lógica o normal si llamas y dices oye ¿cuánto han costado la respuesta? pues el de prensa normalmente te habría dicho 3,5 millones de euros pero si le pides el detalle esta es la respuesta en detalle si uno se pone a analizar estos datos y hace unos mínimos cálculos ve por ejemplo que casi la mitad del dinero van subvenciones a los partidos políticos lo cual llama la atención aunque bueno por otra parte puede ser obvio y luego también ves cosas como que para transmisión de datos vía informática se han pagado 630.000 euros y que líneas telefónicas 213.000 más o menos se ha gastado un millón de euros casi en transmitir los datos de menos de alrededor de un millón de personas y muchos menos que fueron a votar pues a lo mejor ahí hay un área en el que queremos investigar ¿quién tiene ese contrato? ¿y por qué se ha adjudicado? ¿qué líneas de teléfono han costado 213.000 euros? ¿es normal o no es normal? esos son datos que se pueden sacar por supuesto siempre luego hay que ir a buscar explicaciones siempre hay que poder interpretarlos pero ahí tenemos una fuente y luego por ejemplo ahora que esto es un curso organizado por IREQIA pues por ejemplo aquí tenéis el presupuesto de IREQIA y podéis ver cuánto dinero quieren gastarse y en qué en el año 2012 que también IREQIA respondió a esta información y aquí está un millón y medio de euros entonces y podéis ver el desglose que no es lo mismo que un millón y medio de euros a secas por ir terminando y deciros que bueno por ejemplo ¿por qué os enseñaba tu derecho a saber? pues os enseñaba tu derecho a saber como una herramienta que podéis utilizar no nos hemos presentado en general de la fundación para que sepáis quiénes somos somos una fundación muy nueva registrada en febrero de 2012 que intentamos pues fomentar estos cuatro pilares desde la sociedad civil pues una ciudadanía activa transparencia a través del uso de la tecnología y del periodismo de la generación de contenidos ¿cómo? pues creando aplicaciones como tu derecho a saber para dar contexto otra aplicación que tenemos que es un trabajo de periodismo de datos interesante es dondevanmisimpuestos.es es una aplicación a través de la cual podéis ver la visualización de los presupuestos generales del Estado sí los medios de comunicación damos muchos titulares 362.000 millones de euros se ha recortado esto se ha recortado tal pero no es lo mismo se ha recortado esto o lo otro que de repente poder verlo aquí y que tú mismo usuario puedas interaccionar con los datos por ejemplo vamos a ir a un ejemplo obvio porque todos sabemos que el paro ha crecido en España mucho en los últimos años vemos esta burbuja que es la asistencia al desempleo esto está en el sistema anglosajón o sea que cuando veis una vez son miles de millones ¿vale? o sea mil millones 15.8 es 15.800 millones la asistencia al desempleo en 2008 fijaros en esta burbuja y podéis ver por ejemplo ahora se ha hecho un poco más grande pero es que en 2010 se hace muchísimo más grande y estamos hablando de 31.000 millones de euros de asistencia al desempleo esto es algo que refleja lo que ya sabemos que está pasando pero podríamos encontrar dentro de estos datos explorándolos de esta manera visual alguna otra historia que no se haya contado a ver esto ya está ejemplos de aplicación al periodismo pues a mí me gusta mucho contar este ejemplo que yo llamo ratones en el restaurante que es un ejemplo del New York Times el New York Times cogió todos los informes de inspección que se hacen se han hecho a los restaurantes en Nueva York esto es Manhattan ha cogido la información y la ha estructurado y la ha visualizado en un mapa entonces estos son todos los restaurantes azul es la mejor nota verde es entremedio C es peor nota y luego lo otro es en grises que no hay no hay nota todavía podemos ver pues podemos ir filtrando por nota pero también podemos ver pues en cuáles han encontrado por ejemplo las inspecciones ratones por ejemplo en el restaurante o evidencia o pruebas de que hay ratones entonces pues a lo mejor a mí me gusta comer en Foyín Chinese Food y ahora a lo mejor cuando veo esta información y vista de representada de esta manera pues me lo pienso dos veces porque le han puesto muchísimos puntos de violaciones y yo que creía que la comida estaba buena pues a lo mejor no está tan buena podemos ver de los restaurantes polacos que hay es que polacos no hay pero vamos a ver perdonad esto es que ya más o menos me tengo que ir cayendo de los restaurantes a ver rusos bueno vamos a ir con los chinos que es que antes hay un montón por aquí vamos a irnos a Chinatown que es que están todos ahí pero dentro de los restaurantes chinos cuáles son los mejores restaurantes chinos ¿no? y mejor en inspección de salud os animo a que esto que es un mapa interactivo una aplicación pues os animo a que os leáis también el artículo para que veáis luego qué tipo de uso han dado con una historia entre comillas tradicional de toda la vida a este tipo de datos también se han hecho ejemplos en España podría haber puesto un ejemplo de Vía 52 pero la verdad es que tengo que explorar todavía la página os la recomiendo que le echéis un ojo pero por ejemplo en el comercio de Gijón cogieron y dijeron bueno nosotros tenemos una base de datos que son nuestros artículos vamos a coger y mirar a nuestros artículos en los que hablemos de crímenes en los últimos cinco años vamos a meterlos en una hoja de cálculo y vamos a visualizarlos y esta es nuestra noticia violencia en Gijón en los últimos cinco años en la que puedes ir viendo dónde se han producido los crímenes y qué es lo que ha pasado por supuesto siempre que se trabaja con datos hay que tener en cuenta el sesgo que tienen los datos estos datos están completamente sesgados es decir no se podría hacer ninguna conclusión de estos son todos los delitos y crímenes que han ocurrido en Gijón porque claro los periodistas pues cuando a una viejecita le roban un bolso y ella lo reporta a la policía pues esta noticia no la contamos pues contamos noticias de herido un joven de 29 años tras recibir seis cuchilladas en el tórax contamos noticias como brutal pelea entre ultras o este tipo de cosas pero lo que sí que se ven teniendo la limitación de los datos pues que la mayoría de los crímenes se concentran en el centro de la ciudad pero luego también hay casos curiosos que podríamos empezar a ver este barrio que parece que tiene muchos no conozco Gijón no sé lo que es pero no se pone a ver y de repente tiene un Gijón es matatiros 11 detenidos por una pelea muerte de una paliza bueno a lo mejor hay una historia ¿qué pasa en ese barrio? habría que mirar las fechas a lo mejor las fechas son correlativas y dices ostras ¿por qué ha aumentado la violencia tanto en esa zona? y de ahí podríamos sacar otra historia o por ejemplo el patrimonio de los diputados vosotros conocéis que antes de que el PSOE se fuera del poder pues se empezaron a hacer públicas en el Congreso de los Diputados y en el Senado las declaraciones de bienes pues con esas declaraciones de bienes que luego mostrará David lo que hicieron en la información punto com si me deja enseñarlo si la publicidad nos deja lo que hicieron en la información punto com es estructurarlo lo mismo la información tiene que estar estructurada en una hoja de cálculo para luego poder representarlo y verlo y ver cosas curiosas como bueno vamos a ver quién gana más en el Congreso ¿no? entonces pues de repente pues a lo mejor puedes ver pues que esta es una de las mayores burbujas ¿no? este diputado pero luego también por ejemplo aquí puedes bueno ahora aquí no lo puedes ver pero vamos a ver filtramos por ejemplo por préstamos ¿vale? y también podemos ver por ejemplo pues que bueno que efectivamente gana pero el pobre está en la honda entonces de ahí podemos empezar a sacar otras historias ellos luego por supuesto también hicieron historias artículos un poco más tradicionales el proceso de trabajar con datos no os quiero vender la moto no es fácil así es como lo describe de Guardian no tenéis por qué entender qué es lo que dicen estas cajitas para entender que bueno parece un proceso como en cuatro pasos que podría ser obtener los datos meterlos en hojas de cálculo si no están en hojas de cálculo hacer unos análisis y cálculos y sacarlos contárselos al público pero aquí vemos muchas flechitas y como que parece un proceso un poco complicado os lo comento esto no para que os desaniméis sino al revés para que no os desaniméis cuando empecéis a trabajar con datos y veáis que están pues bastante más complicados que vais y hacéis una limpieza con datos y a lo mejor esa limpieza la hacéis os exportáis los datos empezáis a hacer análisis y veis que hay que tengo que volver a limpiar los datos es algo que vamos a ver ahora con los datos que están en Open Data Euskadi con respecto a las fosas comunes que están parecen que están muy bien para poder hacer análisis así y no están tan limpios ¿dónde hay datos? y con esto voy muy rápido porque os dejo ahí los enlaces para que exploreis en vuestro tiempo libre estos son los datos que yo he encontrado primero de todo entender que los datos están en cualquier parte ahora mismo vosotros me habéis dicho quiénes sois pero yo lo he apuntado así en mi libretilla si yo esto lo hubiera cogido en una hoja de cálculo y hubiera dicho nombre nombre y apellidos hubiera dicho profesión y a lo mejor nos hubiera dividido por periodistas consultores y comunicación yo ahora mismo podría hacer una estadística rápida o sacar una conclusión un titular rápido de cuánto porcentaje pues puedo decir el mundo corporativo más interesado en el periodismo de datos que los periodistas por ejemplo podría ser una conclusión si fuera cierta y correcta ¿no? es muy curioso porque eso no tienen por qué estar estructurados a una periodista sueca que vino la semana pasada a Madrid que la trajimos para un encuentro que organizamos decía que ella había mandado a sus becarios a los campos de golf a apuntar las matrículas de las personas que llegaban y luego había comparado si las matrículas de los coches eran coches oficiales y entonces luego había visto quiénes de las autoridades estaban jugando a golf y a qué horas y habían encontrado por ejemplo que había cargos públicos que jugaban al golf en su tiempo libre o sea en su tiempo libre no en su tiempo de trabajo quiero decir pues ya tienes ahí una serie de historias y de titulares que nadie más tiene porque nadie se ha tomado el tiempo de anotar de una manera sistemática las matrículas de los coches o quién juega al golf y a qué hora si pedís datos utilizando los resquicios que yo os he comentado o si os piden datos a los de justicia por ejemplo yo recomendaría primero que los pidáis en XLS en CSV o en TXT siempre que los pidáis pues que pidáis datos el PDF no nos gusta hace la vida más complicada para nosotros y para vosotros vamos a ver por qué entonces siempre que podáis intentar darlos en ese formato diferentes fontes para que os hagáis una idea vale no tenemos la idea de acceso a información pero es que se puede hacer periodismo de datos en España porque el BOE o los boletines regionales tienen información porque publican por ejemplo todas las subvenciones que se dan o publican también los indultos si nos bajamos esa información y hacemos un análisis sistemático podríamos empezar a ver qué patrones hay con los indultos ahora que se indulta tanta gente son amigos o no son amigos del gobierno cómo funcionan los amiguismos en los indultos las subvenciones de pesca las subvenciones de la agricultura las dos vienen de la Unión Europea y están públicos esta información luego también tenéis en Open Data de Euskadi por ejemplo ahora que vienen las elecciones yo os animo a que miráis el tema de los datos electorales que hay que están bastante bien desde creo que hay en Chimanol desde los 70 o así hay datos electorales contratación en Euskadi también está ahí a quién contratan más a quién contratan menos cuánto dinero ha conseguido el corte inglés en contratos pues por ejemplo contratación del Estado ayuda oficial al desarrollo ayuda oficial al desarrollo está detallada en unas hojas de Excel que te descargas y ahí viene toda la información de cualquier institución pública desde un ayuntamiento hasta 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 los ministerios las subvenciones al CINE vamos a ver un ejemplo también están ahí el INE esta COM que es la base de datos del ICEX también está pública y luego también os quería enseñar un truco porque también mucha información algunas hojas de con datos están en Internet ¿cómo podemos buscar hojas de ¿cómo podemos buscar datos en Internet? pues con la búsqueda avanzada de Google ¿alguno no conoce la búsqueda avanzada de Google? no vale, en Google aparte de meter Marca Abra y entonces que salga Marca Abra por seguir con el concentrismo y sale aquí pues podemos buscar por site site como sitio y entonces por ejemplo vamos a buscar en Irequia ¿no? entonces es irequia.eoscadi.net y entonces queremos buscar dentro de irequia.eoscadi.net queremos buscar solo queremos ver qué archivos tienen de datos en XLS en Excel pues ponemos filetipe o filetype o sea tipo de archivo dos puntos XLS y aquí vemos pues que Irequia no suele publicar datos en XLS pero sí tienen estos datos sobre actividades culturales en una parte de abril de 2010 también podríamos buscar como sabemos que los datos a veces están publicados en PDF podríamos buscar qué PDFs hay y entonces le damos aquí y vemos todos los PDFs que hay publicados en Irequia entonces a lo mejor alguna de estas cosas nos interesa el plan de trabajo de sobre ¿cómo se dice esto? crisis lesbianas ¿perdón? sí, eso es que no me sale no me sé el LGBT no me sé todas las estas pero bueno o por ejemplo el anteproyecto de ley ordenación de seguridad pública así podemos buscar archivos diferentes o por ejemplo a lo mejor podríamos ver esto también vale para DOC podríamos ver pues mira Irequia también publica en DOC a lo mejor hay alguna información interesante aquí que nos pueda interesar o datos incluso para sacar ya por último os dejo aquí unos enlaces si queréis aprender más hay poca materia en castellano pero bueno también os recomiendo en castellano no porque lo organizamos nosotros sino porque es de las de las pocas cosas que hay el grupo de trabajo de periodismo de datos del Medialab Prado en Madrid hay charlas que ya están online se pueden ver los vídeos son cosas que puedes seguir en casa estos tres blogs os los recomiendo La Nación es de Argentina y tiene un blog muy interesante y además explican cómo lo han hecho hicieron una cosa muy interesante cuando pasó lo de YPF miraron a a todas las inversiones extranjeras en petróleo que había en Argentina y te explicaban cómo lo habían hecho estas son dos organizaciones internacionales en Estados Unidos y en el Reino Unido que hacen periodismo de datos y formación en periodismo de datos y luego también hay un taller que organiza también IREQIA que está en la Universidad del País Vasco el 9 y el 10 de julio en Donosti y que bueno son 60 euros y más o menos vamos a ver cosas parecidas a lo que vamos a ver aquí pero también va a haber un alto énfasis en temas de visualización de datos entonces si os interesa explorar más el tema de la visualización yo os aconsejo son dos mañanas y ya os digo digo lo del precio porque son 60 euros que no es muchísimo dinero también vamos a lanzar un máster pero bueno como no veo que ninguno aquí estáis en edad de máster me lo voy a saltar y lo que sí que os animo es a que miréis IREQIA en las próximas dos semanas porque esto que vamos a contar hoy lo vamos a traducir a unas fichitas de este paso aquí haz esto haz esto haz esto y unos videotutoriales para que luego podáis practicar en casa porque lo que no me gustaría es que os imagináis que vais a salir aquí siendo grandes másteres de temas de datos sino por lo menos que os demos una visión de lo que se puede hacer las herramientas que hay y luego esto es como conducir pues hay que practicar para poder hacer para poder sacaros el carnet para poder conducir los datos que vamos a utilizar en el caso de estudio de las fosas comunes están en Open Data Euskadi os los hemos dado en un pen por hacerlo más sencillo y esto es lo que os decía que ya está en el Departamento de Justicia esta visualización por ejemplo esto es lo que vamos a aprender a hacer hacer una visualización de datos en este caso de las fosas comunes que hay en Euskadi esto lo podemos hacer y lo podéis hacer vosotros si vais a salir de aquí a las 9 habiendo hecho alguna cuestión de estas y luego vamos a ver la diferencia que hay entre sacar una historia de unos datos y simplemente mostrar los datos por ejemplo en el Departamento de Justicia tienen puesta una lista de personas pues muertas, fusiladas y desaparecidas en Euskadi durante la guerra civil la dictadura franquista y ellos claro yo me imagino que a vosotros lo que queríais era pues que yo buscara si mi abuelo estaba aquí en la lista esa es su misión pero a mí como periodista lo que me interesa es ver qué historias puede sacar de esos datos entonces vamos a ver qué uso diferente se puede dar a esos datos si queremos buscar una historia entonces vamos a ver